Pero vamos a rezar lo misterio glorioso porque es día de fiesta para Inés Indar y vamos a conocer primero la resurrección. Vamos a poner la primera intención es por la iglesia entera en el año de la misericordia. Buenas tardes Juan Pablo, estamos en Inés Indar. Queríamos saber qué se está conmemorando hoy y qué actividades tienen planeadas para este día. Bueno, buenas tardes a todos. Mira, hoy es el Día del Pueblo, el patrono del pueblo, San Pascual Bailón. Esto es una fiesta de la iglesia. Bueno, ahora vamos acá a una procesión de acá desde la Virgen hasta la Capilla con el Padre Abel Gaspar. Y bueno, después da la misa el Padre Abel Gaspar y después hoy hay una chocolateada con torta después de la misa. Bueno, perfecto. ¿Alguna actividad que tengan planeada para la próxima semana? Sí, el martes vamos a aprovechar el martes 24, que el 25 es feriado. Va a haber una, creo que es una reunión acá en el club. Es un baile con cantina que organizan la gente de la Capilla. Acá el martes 24 de la noche. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por venir. Por favor.